Saludos damas y caballeros y bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a otro nivel. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Ayuya. Ayuya se le conoce como el pueblo de los tres picachos, los tomateros, la capital indígena de Puerto Rico y el pueblo y el mirador de Puerto Rico. Como pueden apreciar, nos vente al mural de la entrada hacia el municipio de Ayuya, que dice Ciudad del Tomado. Para su información, Ayuya está localizado en el centro de la isla, limita con Mutuado y Ciales por el norte, con Ponce, Juana Díaz y Orocovis por el sur, con Mutuado por el oeste y con Ciales por el este. Así que, muchas gracias por su atención. Esto es tu canal Puerto Rico a otro nivel, reportando desde el municipio de Ayuya. Gracias.